La policía capturó a Jorge Álvarez Gutiérrez, un sujeto de 21 años, señalado de haber participado en el asalto a la sede del Banco Interbank en Villa María del Triunfo. El hecho ocurrió en diciembre de 2020. Lo tenían todo planificado. A pocas horas de cerrar el 2020, cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales asaltaron una agencia bancaria ubicada en la cuadra 23 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Según la policía, estas imágenes delatan su participación en el robo. Por eso los agentes de inteligencia y robos de la DIRINCRI lo capturaron en el cercado de Lima. Jorge Álvarez Gutiérrez permanece ahora en la Dirección de Investigación Criminal.